¡Adiós! 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 ¡Tiene que incasar soberbia! ¡Tiene que incasar soberbia! ¡Aunque la vida no encuentre! Por ahí mi lúbita, por ahí mi lúbita, me estira de colorado Con sus ojitos de orosos, con sus ojitos de orosos, porque no estoy a su lado El cielo viene bajando, el cielo viene bajando, una gran palomita Para que te vayas traen, para que te vayas traen, las cantas a ti no pesan Me gusta tener que ver, me gusta tener que ver, me gusta tener que ver, me gusta tener que ver Cuando una herencia león, cuando una herencia león, la otra ya le está esperando El cero serie deтивos Cuando una herencia león, cuando una herencia león, la otra ya león, la otra ya león, la otra ya león, la otra ya león Cuando me muera, como ya de ayer sería Que quisiera ser y tumba, dos baterías de esta Porque si el que debe morir, quede una gruda Una deliria y un riesgo de patrulla Por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te pido dentro de ella, y me pongo a platicar Alba de viento, que me abraza así a quieta Al cicloera, todo se sienta Que a mañana voy a irme a andar Cuando me muero, que me loco, pensamiento Empieza los sufrimientos, porque tengo que estar Y mis ojos, que empieza a brotar el canto Porque yo se quiera tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te vio dentro de ella, y me pongo a platicar A veces siento, que me abraza así a quieta Al cicloera, todo se sienta Que a mañana hay de verdad Hasta que vuelvo, que me loco, pensamiento Empieza los sufrimientos, porque te busco no estar De mis ojos, que empieza a brotar el canto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Hasta que vuelvo, que me loco, pensamiento ¡Suscríbete al canal!